Gracias a la doctora Lúcia Fernández y por su producto, al doctor Mujerco Rambián, el director de la Universidad Nacional de Sena, a la doctora Marta Iván López, coordinadora del programa de articulación, por ese aporte al permitir la articulación en la estructura, manejo y venta de productos y servicios y posibilitar el crecimiento a los estudiantes para el año 19 en la estructura administración empresarial. En el día de hoy, junto con el típico de bachiller, estos graduandos recibirán en Sena 39 estudiantes, su certificación y esperamos que con la colaboración de usted, doctora Lúcia, estos estudiantes puedan continuar en su institución para terminar su tecnología en últimos términos de la excelente calidad, equidad y económica necesaria. Pero de ahora resultar, y después de hacer un serio análisis y una justa interpretación de las pruebas IPEC del año 2008, que los resultados del IPEC negoraron significativamente su desempeño tan en un individuo como institucional, el cual se refleja en un avance de cuatro puntos con relación al año 2007, además de los diez estudiantes de los mejores importantes del IPEC del Colegio 7, pues entre el grupo 11 o 1, que son hombres especiales con este convenio. Obviamente, estos no pronuncian, tienen ganas. El CEDA, a través de sus programas de capacitación presencial y virtual, nos ha permitido a docentes, directivos docentes y desconocidas, estudiantes, conocer, asimilar y poner en práctica nuevas estrategias metodológicas de enseñanza y nuevas prácticas evolutivas en el aula de casa, que nos han demostrado suficiencia, eficacia y productividad, no solo en el resultado de las pruebas externas, sino también en el cambio intelectual, actitudinal, de los docentes y estudiantes. Por eso, hoy hemos querido entregar en este mando abierto el certificado, comillas, formación profesional integral basada en competencias, cierro comillas, a 14 docentes de nuestra institución durante el segundo semestre y en jornada contraria a sus favores académicas, asistieron, cruzaron, aprobaron esta certificación bajo la orientación de los doctores del tribo y su doctor del SENA y los desgrupos que nos estaremos dando a conocer el próximo año. Con este aporte, doctora Luce del SENA, estamos resolviendo uno de los problemas más sentidos de nuestras instituciones, la capacitación de nuestros estudiantes para enfrentarlos al campo laboral y la capacitación y actualización de nuestros docentes, aspectos que son fundamentales para mejorar la calidad de presión de nuestra comunidad. También es justo resaltar, hoy vamos a graduar a los primeros 23 bachilleros que iniciaron su preesporada hasta 11 grados en el Correio de Vigioférico Menó desde 1997 a 1998. Unas felicitaciones para ellos. Muchas gracias. Les agradecemos su lealtad, su sentido de pertenencia, ya que son un verdadero fruto de nuestra obra educativa. A ello les vamos a destacar una mención de hoy. Para los cuadernos del nocturno, nuestras felicitaciones por su puesto personal, familiar y económico es cuando llegaron a regresar para alcanzar este premio y por el presidente de nuestras instituciones. A nivel nacional, hoy ya son debates y vale la pena seguir con la educación de adultos y jóvenes. y se ha llegado a la conclusión que además de mantener el que mejorar, porque es la mejor oportunidad que tienen nuestras clases de trabajadores de acceder a la educación, al bachillerato y por ende a la profesión superior y por ti también al campo de laboral. Yo debo anunciarles en esta reunión que mañana vamos a graduar 104 estudiantes, conductores de empresas, para que con este título puedan acceder, tengan la oportunidad de presentarse a Transmilenio y puedan continuar sosteniendo sus familias, sus hijos y puedan mejorar su calidad de vida. A todos ustedes, pasilleres que conmigo son nuestro más profundo sentimiento de agradecimiento por tenernos en cuenta por ser sus orientadores hasta la etapa de formación y expresar los más sinceros deseos para que el éxito sea una constante en su futura formación académica o laboral. Estamos seguros que al vencer a las dudas de dificultades y si tienen en cuenta los principios de su institución, respeto, tolerancia, solidaridad, democracia y productividad, siempre serán participadores como la ansiedad social y la vida. A los padres de familia les apuntan la ciencia y felicitaciones por sus excelentes hijos para que los sigan apoyando y amándonos por que vendrán los derechos. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes graduandos, madres de familia, padres de familia, es el sentir en la columna rectoraria de su institución que lo que ha sentido a las instituciones educativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!